Para ver las cosas como son. Si lo que alguien ha contribuido permanece, recibirá su recompensa. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 14. Gloriosa será la recompensa que se concederá a los fieles hijos de Dios cuando se congreguen alrededor del trono del Altísimo y del Cordero, cuando, en su estado mortal, Juan contempló la gloria de la divinidad, cayó como muerto. No pudo soportar la visión. En cambio, cuando los hijos de Dios hayan recibido la inmortalidad, lo verán como él es. Primera de Juan capítulo 3 versículo 2. Estarán delante del trono, aceptos en el amado. Todos sus pecados habrán sido borrados, todas sus transgresiones expiadas, entonces podrán mirar sin velo la gloria del trono de Dios. Habrán participado con Cristo en sus sufrimientos, habrán participado con él en el plan de la salvación y participarán con él del gozo de ver almas salvadas en el reino de los cielos, para alabar allí a Dios por toda la eternidad. En aquel día los redimidos se resplandecerán en la gloria del Padre y del Hijo. Tañendo sus arpas de oro, los ángeles darán la bienvenida al Rey y a los trofeos de su victoria. Se elevará un canto de triunfo con ecos universales. Cristo habrá vencido y entrará en los atrios celestiales acompañado por sus redimidos, como testimonio de que su misión de sufrimiento y sacrificio no había sido en vano. Hay mansiones para los peregrinos terrenales, hay vestiduras, coronas de gloria y palma de victoria para los justos. No transcurrirá mucho tiempo antes que veamos a Aquel en quien ciframos nuestras esperanzas de vida eterna. Y en su presencia todas las pruebas y los sufrimientos de esta vida serán como nada. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, el que ha de venir vendrá y no tardará. Hebreos capítulo 10 versículos 35 al 37. Fijemos la vista en lo celestial para que nuestra fe aumente de continuo y que esta fe nos guíe a lo largo de la senda estrecha, que pasando por las puertas de la ciudad de Dios nos lleva al gran más allá, al amplio e ilimitado futuro de gloria, destinado a los redimidos. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Santiago capítulo 5 versículo 7 al 8. Matinal Maranata, el Señor viene.